Caras pintadas en pleno paseo ahumada y carteles con un mensaje claro, detente. Es el primer llamado que la Fundación Padre Hurtado y el Hogar de Cristo hacen a los chilenos, campaña de adviento para hacer una pausa y reflexionar en esta Navidad. ¿Estás muy aburado? Sí. ¿Quién lo puede ahora? Estoy muy aburado. Podríamos poner un velocímetro, 400 kilómetros por hora. Queremos invitar a detenernos y preguntarnos si queremos construir un país más humano, por lo tanto probablemente tenemos que ir a otro ritmo. Un ritmo acelerado del cual fuimos testigos mientras se realizaba la intervención. Voy a hacer un trámite a la notaría, disculpa. Señora, ¿no cree que es bueno detenerse? Sí, sí, sí lo vi, sí lo vi al frente. ¿Qué le pediste? Bonito, bonito. Porque siempre en esta época afloran los sentimientos de solidaridad. Pero deténgase un minuto a pensar, a reflexionar. Sí, se lo he pensado. Hágalo, hágalo. No, disculpa, tengo que hacer un trámite. Gracias. Se lo pensé. Más de 100 voluntarios dejaban todo en la calle para entregar el mensaje. Intervención en los semáforos, con micros, autos, señas y mimos. Deténgase, deténgase, era la consigna. ¿Está apurado? Sí, por eso ando trabajando mejor. ¿Tengo que seguir detenido? Deténgase, deténgase a pensar. Sí, no, sí, ya estoy pensando ya. Me parece bien. De manera simbólica, voluntarios tomaron cuatro velas, representativas de las cuatro semanas que restan para Navidad. Significa prepararnos para Navidad con el Adviento, que son cuatro semanas, cuatro momentos de tenerse, el poder escucharnos, compartir y recomenzar. Otra campaña navideña es la que realiza Aldeas Infantiles SOS, que para este año tiene la siguiente invitación. Este trámite tiene un costo desde los mil pesos, un aporte voluntario hacia arriba. Mientras tú más aporte, más cena y más regalitos vamos a tener para todos nuestros niños. Además, se venderán estos cuadros pintados por los mismos niños en situación de abandono, que esperan ansiosos poder disfrutar una comida y regalos. Otra alternativa es Correos de Chile. En estos buzones rojos están depositados los sueños de miles de niños que esperan recibir un regalo. ¿Qué cosa estás pidiendo? Las zapatillas de Alexis Sánchez. Una pelota y un blake, con todo mi corazón. Y aquí, las miles de cartas donde usted puede elegir y dar un regalo. ¿Cómo se va a sentir Agustina cuando le llega algún regalo? Feliz, muy feliz. Tres formas de ayudar y un mensaje muy claro para todos los que corremos día a día. ¡Defente y ama!